Un saludo muy cordial a todos los apóstoles de la Divina Misericordia y a todas las personas de buena voluntad. Termino de celebrar la Eucaristía del Jueves Santo. Termino de celebrar la Eucaristía de la Cena del Señor. El Jueves Santo es el día del amor fraterno. El día en el que Cristo nos da a todos el mandamiento del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese que da la vida por sus amigos es Cristo. Ese que entrega su vida en el ara de la cruz es el Señor, es Jesús. El motivo de grabar este vídeo es invitarles y recordarles que mañana, Viernes Santo, empieza la novena a la Divina Misericordia. Tal y como el Señor dictó a Santa Faustina, él quería que la fiesta de la Divina Misericordia, que como saben, se celebra el segundo domingo de Pascua, porque así lo instituyó su santidad el Papa Juan Pablo II, que esa fiesta fuera precedida de nueve días de oración, de nueve días de rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Y junto a la coronilla, el Señor también dictó a Santa Faustina distintas intenciones para tener muy presentes en esos nueve días a tantas personas que necesitan ser traídas a la oración y que necesitan la misericordia de Dios. Recuerdo cómo en el diario de Santa Faustina leemos que el Señor quería derramar su misericordia, su misericordia insondable sobre la humanidad entera. El Señor quería que con el rezo de la coronilla estuvieran presentes todas y cada una de las personas de este mundo. Por eso les invito a celebrar desde mañana viernes santo hasta el sábado anterior al segundo domingo de Pascua la coronilla a la Divina Misericordia y la novena, todo unido. Recuerden que la coronilla es en sí lo que le pidió el Señor a Santa Faustina. El Señor dijo, quiero que las personas se sientan aliviadas, fortalecidas en todas sus tribulaciones. Quiero aliviar, fortalecer a todas las personas que se acerquen a mi misericordia. El Señor quiere derramar gracias innumerables sobre todos nosotros. En este tiempo de pandemia mundial, si cabe, unámonos en oración para rezar juntos esta novena, pidiendo que venga sobre este mundo, sobre la humanidad entera, la insondable misericordia de Dios. Os espero en el rezo de la coronilla. Puede ser en cualquier momento del día. No es preciso que sea a una hora concreta. Pero a las tres de la tarde, la hora de la gran misericordia, sí que os invito a que tengamos presente en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida al mundo por nosotros y por nuestra salvación. entregó su vida a Dios para que no perezca ninguno, para que todos se salven. Un saludo a todos. Recibid, en este día también, la bendición de Dios. Os espero mañana en el rezo de la novena a la divina misericordia. Jesús, en ti confío. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.